Bájame, me caí de la boca. Abre el agua, abre. Papá, no subiera tanto, pero muchos quisieran tener agua que era así, papá. Échate, échate la caja. Y no tiene las 13. Y lo mismo. La copa no, la copa no. La copa, eso es lo más importante. ¿Qué? La 13. No, para y media. Y hay llave media. ¿Cuándo compraste esto? En Costco. Yo te voy a comprar una cosa de esas. ¿Dónde salió esa? ¿200 pesos? Un poquito de mera. Mera? Sí. Y yo también. Y yo también. Mira, este, ahorita, ¿verdad? Cuando se dio el por el portón. Está grabando. Grabando, la gente. O aquel. 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 ¿La guagua tuya? Sí. Vamos a, vamos a echar 100 pesos a puesta. No, yo no puedo ponerla. Yo no puedo ponerla. Ahora. Yo los pongo, yo pongo los tuyos, los 100 tuyos. Milton. No puedo poner. Ya se acabó los puestos. Ahora. Yo sube más a ver. No te quiero. No te quiero. No te quiero. La pieza estaba caliente. La pieza estaba caliente. ¿Qué pieza? No te quiero. 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 No no hay muchas averillas, pero me quemó. Pero. Que lleva 30 años. el vestido, porque lo tengo, pero yo vende los drones, y tú vas arriba, sin invertir nada cabrón, y tú, con una inversión, dejes el caro de pan, y el drone o huir, sube, a lo grande tú sube, ¿me entiendes?, que a mí me sale más, y salí de trabajar ya, y estás en el taller, ¿de quién?, de cabeza de la mujer, ¿de quién?, de plata. Se lo lleva, hay que hacerla más, por lo menos, para que el bumper no choque, no articula, nada, nada, ¿cuánto?, 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 ¿cuánto